Música Hey que onda como estan gente de youtube Bienvenidos a este video En esta ocasión vamos a ver la review y análisis de subuntu 20.04 Ahora hasta este momento yo ya se que existe la 20.10 Y incluso las versiones beta o alfa de la version siguiente Pero porque yo no recomiendo esas versiones Porque hay que recordar para que publico va enfocado esto Que es el usuario de casa Yo incluso puedo decir y acepto y admito que he cometido el error De que prácticamente cualquier distribución de Linux en automático Me la imagino ya para el ámbito del desarrollo Entonces pues creo yo honestamente Que si me he equivocado al decir algunas cosas demasiado apresuradas Y que incluso yo muchas veces pues como dicen La viento tierra xfce porque desde mi punto de vista ya lo considero obsoleto O con demasiadas opciones Pero si lo que tu estas buscando es una alternativa Es algo simple, es algo sencillo Algo que tenga esa sentida de antes de esos primeros Linux Pues esta puede ser la versión ideal Ahora para cuando yo conocí su Ubuntu Tal vez yo no le guardo esa nostalgia como muchos Porque yo no la conocí como mi primer distribución Yo la conocí con una distribución de seguridad informática Que se llama Backbox Ese fue mi primer Ubuntu Es prácticamente una copia de incluso del tema De como se muestran las aplicaciones Y uno de los peros que yo le tengo Es que tiene demasiado software aquí Demasiadas opciones a mi gusto personal Pero llegados a este punto Ya se siente un poquito más limpia Hay cosas que yo pues he remarcado bastante Pero siempre está ese punto Esa opinión encontrada Yo he dicho Que PC actual o que laptop actual Ocupa todavía el lectora de CD o de DVD Ahora, si ustedes lo están viendo Porque muchos caen en eso De que ven una PC con muy poquitos recursos O muy bajos recursos O una PC antigua Y la quieren revivir Y en automático voltean hacia Papermint Hacia Linux Lite Hacia Ubuntu Como una de sus primeras opciones Y casi todas encajan en lo mismo Tiene XFCE Ahora, esto puede estar en parte bien pensado Porque si se entiende ¿No? O sea Si en su mayoría de equipos La vas a utilizar en uno de hace años Pues lo más probable es que si tenga esa lectora Tanto de CD O como de DVD Entonces puede ser en ese aspecto útil Todavía este programa Que bueno En mi opinión ya no debería de estar allí Pero se entiende que lo tenga ¿No? Tipografías Prácticamente porque todos vamos a necesitar Instalar fonts Sobre todo Para estar trabajando con hojas de cálculo Con elementos de texto plano Este Con documento enriquecido similar al de Word O prácticamente tus tareas Para mejorar la compatibilidad Creo que ahí lo están viendo Porque muchos Que vienen de Windows Están volteando hacia acá Como una de las primeras opciones Y de ley Necesitan tener Las fonts de Microsoft Para tener el documento Lo menos Modificado posible ¿No? Así que si tú haces tu tarea en Linux Y lo pasas a un Windows Te dé Lo menos de trabas posible Y no te desacomode Las hojas de cálculo ¿No? Como lo hace LibreOffice En algunas ocasiones Mousepad Como editor de texto plano Esto viene a ser El equivalente A un blog de notas Hasta allí vamos bien Mapa de caracteres Tal vez para acceder A un símbolo especial Porque muchas veces Si lo vemos Desde ese punto Para un equipo antiguo En ocasiones Llegan a tener Un Teclado Que es Tenky Lester Que no tiene teclado numérico O viceversa Si lo tiene Pero no tiene Todos los caracteres Seteados Debido a la antigüedad Entonces pues por esto Requerimos De los símbolos especiales Que se ocupan En la actualidad O símbolos extra Entonces puede ser Una utilidad Muy buena Gestor de archivos Aquí prácticamente No necesita presentación Es tuner ¿No? La ventaja Que yo le veo Es que se puede ejecutar Con permisos Administrativos Ajá Tú agarras una terminal Te lo veas Como superusuario Le pones tuner Como root Y la vas a poder Y vas a estar Navegando entre El sistema de archivos De una manera Simple y sencilla Entonces Ese es el punto Más fuerte Que yo le veo Y Gestor de archivadores En gran pan ¿No? A diferencia Del XFCE puro Esto pudiera ser De las cosas Que se llegan A considerar Extras En Ubuntu O por parte De Ubuntu Por encima Del entorno Que es Un compresor Y descompresor O sea Esto no viene Contemplado Dentro del XFCE puro El emulador De terminal Que es la XFCE term O esto de aquí XFCE 4 term Terminal Y bueno La terminal Que corresponde Y que va de acuerdo A las librerías Utilizadas Dentro del entorno Muchas muchas veces No llegan a entender eso ¿No? Porque dicen ¿Para qué tantas terminales Si todas hacen lo mismo? Lo que pasa es que No están estructuradas Bajo las mismas librerías Por ejemplo Genome Que es De mis favoritos Corritas O Tilix Como tal Pues obviamente Va a funcionar Con una tecnología Diferente Para poderla Tener en este entorno Porque muchas Hacen La aberración De poner Por ejemplo Console Y manejarlo En un XFCE Pues necesita Una serie De librerías Que prácticamente Es como instalar El entorno Por debajo Por debajo Entonces Lo más indicado O lo más Adecuado Sería Tener corriendo La aplicación Correspondiente Al entorno Captura de pantalla Porque pues obviamente No está de más Tener un 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 capturador Para guardar Ya sea La captura De tu ex De Facebook Este Algo importante Guardar Un Un bug Que te apareció Y reportarlo A la comunidad Tóxica Este Pues yo que sé No Algo Algo Un poquito Inusual Este Una ventana Emergente Yo que sé Se puede utilizar Como una herramienta Externa Aparte De tenerlo Seteado Con la tecla De imprimir Pantalla La calculadora Porque pues obviamente Todos necesitamos Una Pero aquí Están jalando La de mate ¿No? Calculadora de mate Aquí no sé Por qué no se le dio Seguimiento A la calculadora De XFC Que en su tiempo Si existía Pero bueno Este Creo que no están Tan alejados ¿No? Porque comparten Un poquito De librerías Entonces no se fueron Tan Tan lejos En ese aspecto Buscador de aplicaciones Bueno Por si tú eres Completamente nuevo Aquí buscas algo Por ejemplo Libre Y ya te sale Todo lo que contiene Esto de aquí ¿No? Vamos a ponerle Libre Y ya ¿No? Es como un Lanzador sencillo Por si tú no encuentras Las aplicaciones O como yo ¿No? Que pones ese pretexto De que está lleno De opciones Pues bueno Ya tienes Lo puedes agregar Como favoritos Y buscarlo Desde allí Ejecutar un programa Por ejemplo Si tú pones La R Y le das un Enter En Genome Si te puede Jalar un comando Pero en este caso Pues es un Lanzador de aplicaciones Y de procesos Que a diferencia Del buscador Aquí tú también Puedes Mandar Este Por ejemplo El editor Del menú libre Y aquí Te manda El archivo A editar Para ponerle Más entradas Entonces Puede ser útil Puede ser útil Y pues sería Prácticamente todo Por el apartado De accesorios En el apartado De configuración Tenemos lo de la apariencia Que en este caso Pues vienen a ser Los temas Los iconos Que van a estar Utilizando Que aquí Vean Para verse Un poquito más moderno Están ocupando Los de Elementari Lo cual me parece Algo muy bueno Si le da ese Refresh Completamente Si se sienta Que se está reinventando Pero solo es En la apariencia O sea Si se hiciera Un poquito más De esfuerzo Por meterle Una cosita adicional Un programa Que sea exclusivo Como hace tiempo Se hacía Uno de los representantes Más grandes De esto Fue Sorin Que había cosas Que única y exclusivamente Encontrabas en Sorin Y no encontrabas En ninguna otra aplicación O en el legendario Ubuleon Que era un Ubuntu Con personalización De Mac Tenía aplicaciones Propias Entonces Pues a mí me hubiese Gustado A manera personal Que XFCE Hubiera traído Un poquito de eso De la vieja escuela Y que se Mantuviera parte De esa esencia En pleno 2021 Que tuviera Una aplicación Exclusiva Y no solo Ese refresh De verse Moderno Y configuración En cuanto Al entorno Ajustes Del gestor De ventanas El comportamiento Ajustes De la energía Porque prácticamente Ya está lista Para trabajar En una laptop Adaptadores Bluetooth Que también No hay que dejar De lado El aspecto De la compatibilidad Actualmente Ya Muchos optan Por ya no Tenerlo alámbrico Como los mouse O como un teclado Y bueno Si tú tienes Un equipo O hardware Moderno Se puede estar Utilizando aquí Actualización De software El control De cuentas El teclado En pantalla Editor de menús Hora y fecha El instalador De Ubuntu Que también Se sigue manteniendo Demasiado simple Instalar Controladores Adicionales Que aquí Pues prácticamente Estaría dando Por hecho De que ya Se tienen Los drivers Nvidia Dentro De las posibilidades Que te tiene Que dar Y pues Configuración De la pantalla La resolución O sea Esto ya no Quisiera incluso Verlo como una novedad Porque es algo Que ya todos Tienen Ajá Pero si es una Cantidad Considerable De aplicaciones Las que se tienen Aquí Vean O sea Usuarios y grupos Y vean Cuántas tienes O sea Este creo que Siempre ha sido Mi queja La sobresaturación De opciones Desde mi punto De vista A manera personal Creo que En KDE Tienes menos Opciones Y se pudiera Explotar un poquito Mejor Pero todo Depende Porque Si tú tienes El conocimiento Puedes Super dejar Optimizado Plasma Para que vaya Consumiendo Más o menos Lo mismo Pero ya es Cuestión de gustos Este Y Bueno O sea Tal vez Porque yo no Tengo tanto tiempo Como para sentarme Configurar Cosita Cosita Opción Por opción Pero Está bien Está aceptable Por ejemplo Aquí ya la ventaja Es que tiene Los drivers De impresoras Esto va Tanto para El escáner Y en su mayoría Para las impresoras HP Que no es mención Pagada Pero Este Las HP Son las mejores Para Linux Y pues Configurar Paneles Gestores De ventana Áreas De trabajo O espacios De trabajo Y en el apartado De educación Pues LibreOffice Mat Por parte Del stack De LibreOffice O sea Que ya viene Prácticamente Con todo Entonces Esto si se está Acercando Un poquito Más Pues Ese usuario De todos los días Yo creo que Tanto para Fórmulas Sencillas Este te puede Funcionar En el apartado De gráficos Una De las principales Problemáticas De siempre Es Por qué no Tengo algo Para editar En Linux O por qué no Puede competir Con Windows O por qué no Puede competir Con Mac Aquí Ya es cuestión De gustos Yo en lo personal No soy usuario De Gimp Soy más De Photoshop Por la cantidad De opciones Que te ofrece Pero desafortunadamente En los Linux Hasta el momento Solo tenemos A Gimp Como única alternativa Y digo alternativa Porque no es un equivalente Como otros canales Te hacen ver Hay opciones Como Krita Pero no Es lo mismo Gimp Funciona con pixeles Y Krita Funciona con vectores Aunque en apariencia Se tenga El botón De rellenar El botón De texto La lupa El pincel No es lo mismo Va enfocado A tareas Muy diferentes Por ejemplo Gimp Te pudiera servir Para un retoque Fotográfico Como hay varios Tutoriales En el canal Donde ya les muestro Cómo cambiar El color del cabello Cómo cambiar El color de los ojos Cómo modificar Una fotografía Pues un poquito A bajo nivel De que nada más Le estés moviendo Que el tono La saturación El brillo La exposición Ajustes simples Ajá No pudiera decir Que sustituya Completamente Al Lightroom Tampoco Pero si lo pondría Más o menos Como un nivel De Adobe Lightroom Aunque ese es más Para fotografía Por las limitantes Que tiene Ajá Este Yo sé que se puede llegar Al mismo resultado Igual que en Photoshop Sí La diferencia es Cuánto tiempo Te va a costar El llegar Hasta ese punto Entonces Si nos metemos Otra vez En el perfil Del usuario De todos los días El usuario De casa El usuario De oficina El usuario Estudiante Pues Te va a servir Perfectamente bien Y aquí sí se agradece Que venga En algún momento Incluso Mencionando Alimentary Este En Elementary Tienes una herramienta Que se llama Akira Que está gratuita Desde su misma Store Y pues bueno Esa sería como que La competencia directa De Gimp Al menos en el Software libre Ajá Entonces Está interesante Esa pelea Pero pues Va para mucho Muy largo plazo ¿No? Y casi casi Lo mismo decir Del libre Office Draw ¿No? Aquí se presenta Como la alternativa A Corel Draw O a Inkscape Pero Va avanzando Como que a su A su ritmo ¿No? Va avanzando Conforme a las versiones De Office Entonces Se viene a presentar Esa misma Discusión De hasta que punto Va a llegar a ser 100% útil ¿No? Y posiblemente Para cuando llegue Al nivel del Corel Draw Actual Este Pues Corel Ya vaya muchísimo Más adelante Con opciones Más inteligentes O filtros Nuevos Que ya te faciliten Todo esto Y que ya no sea Tan de manera Manual Ahora Yo te sugiero Que si de verdad Estás interesado En desarrollar De manera gráfica Con Vectores Hagas del lado Libre Office Draw Que esto Lo sigas Contemplando Como Como una herramienta De De oficina Y no directamente Como la de diseño Y que te vayas Por la alternativa De Inkscape Que es lo más cercano A Algo de calidad Sin pagar ¿No? Este Y Pues Nada más El escáner Simplemente Por la compatibilidad Con la impresora El cliente De correo Tendevil Aquí si hay que aprender Bueno Si hay que como que Aplaudirle La La selección Porque están agarrándose Dos de las mejores Herramientas Y prácticamente Dos Que casi Absolutamente Todos Conocemos ¿No? Que es el navegador Firefox Y que aquí también Algo interesante Es que No se están quedando Con la versión LTS O la Long Term Support O sea Que te están dejando El apartado De seguridad Por encima Del de la estabilidad Que yo considero Que eso si Se debería de hacer Entonces Esto si es un plus Si hay que Si hay que Aplaudir Y agradecerle Esto Que se están yendo Por la versión Pura Y no por la versión Estable Por Vulnerabilidad A cualquier tipo De ataque nuevo Por Sockets Por HTTP Y demás Y bueno El soporte gratuito Por parte de Mozilla Y el soporte gratuito Igual por Mozilla Para Thunderbird Y la ventaja Por encima de Evolution Por encima de Close Es la cantidad De cuentas Que tú puedes estar Administrando La personalización Y la facilidad De ponerle temas De ponerle extensiones Que van a estar Acelerando mucho Tu flujo de trabajo Si es que eres El temido usuario De oficina Entonces Esto está perfecto Aquí si no hay Aquí si no hay Nada de que reclamarle El cliente de mensajería De Pigeon También Eso es algo Buenísimo Algo que me gusta Demasiado Es que aquí Se pueden utilizar Los nodos Del proxy De Tor Casi al 100% En todos los Linux Vas a encontrar A Hexchat Como alternativa De cliente Yo siento Que Pigeon Es muy superior Entonces Creo que Le costó Un poquito De tiempo A la gente De Subuntu Ir Viéndolo De esa misma Manera Pero siento Yo que De haberlo hecho Antes Hubiera ganado Más usuarios O sea No irse directamente A lo privativo Pero si A las opciones Que están Más completas Porque si ustedes Analizan versiones Anteriores Pues no se contaba Con Thunderbird Entonces aquí pasa Exactamente lo mismo Si hubieran abierto Los ojos antes Si se hubieran Posicionado Incluso Adelante De Linux Mint Y estamos hablando De Linux Mint O sea La favorita De muchos Este Entonces Si hubiera Tuviera Si hubiese tenido Esa iniciativa En algún momento Pues creo que hubiera Ganado En cuanto A la distribución Ideal Porque la facilidad La tiene La cantidad De software Está relativamente Bien Y sobre todo Pues el consumo De recursos Entonces De haber tomado Estas decisiones Antes Pues si Si se hubiera Posicionado Muy muy Por encima Y que Y que decir De Transmission Pues una Una alternativa Buenísima Yo creo que Independientemente Del sistema En el que yo esté Windows Linux O Mac Es mi primera opción Por defecto Entonces Transmission Me gusta bastante Este Cumple su función A diferencia De U-Torrent O de Arcerus Bus Este No tiene Publicidad Es de las Poquitas Aplicaciones Entre Transmission Y Handbrake Que directamente Se dedican A hacer La tarea Para la que Están hechas Y nada más Sin opciones Adicionales Sino hacerlo Más complejo De lo que ya es Entonces Me parece Algo Buenísimo En el apartado De juegos Pues nada más Te están dando El de minas Aquí vamos a ponerle 8x8 Vamos a ver Uf No Pero son los clásicos ¿No? Ahora ¿Por qué Algunos Sistemas Operativos Ya no incluyen El apartado De juegos? Por dos cosas La primera Porque aquí ya Por la naturaleza Del sistema Operativo Se piensa Que incluso Yo encajo Mucho en eso Que Linux No es para jugar Es para Desarrollo Entonces Este Pues Lo descartan Y Son distribuciones Que ya se le están Tomando un poquito Más en serio Ahora Creo yo Que Subuntu Lo hace Simplemente Porque Pues es más A la vieja escuela A la vieja usanza Como dicen De que Ningún sistema Operativo Se puede considerar Sistema operativo Si no tiene Determinados Apartados Entonces Para el concepto En el que tienen Arraigado De que se considere Sistema operativo Pues se tiene Que tener Un apartado De juegos ¿No? Entonces Pues por eso Te están poniendo Los más mínimos Originalmente Entre otras distros Te acaban poniendo Hasta unos 8 o 9 juegos Aquí lo redujeron A 3 Lo cual me considera Algo Bueno Lo considero Algo bueno Y también Porque son juegos Un tanto Offline ¿No? O sea que En un equipo Que cuente Con muy bajos recursos Que no tenga Conexión a internet También te va a responder Bien ¿No? Eh Controlador Que es lo Lo mejor Reproductor De multimedia Parol Creo que también Aquí se quedaron Directamente En lo En lo básico Este Simplemente Una herramienta Que te está Satisfaciendo Esa necesidad Y hasta allí Este Meramente Por reproducir Tus archivos En mp4 Y Pues que más Le pides ¿No? Entonces Este Cumple su función Como les digo Un apartado Para cada necesidad Eh Los drivers Y la herramienta Que ya les había mencionado Que es la de Que más se dice En el apartado De oficina Yo creo que Esta es de las Que menos Requieren Presentación Atril Simplemente Para Visualizar Archivos En pdf Que ya es Una necesidad Tanto para La documentación Para las tareas Y En este caso Pues las herramientas Que ya se conocen De siempre Ahora El punto más grande Que yo le voy a destacar Es el tema Y la velocidad Con la que hacen Las cosas Porque incluso Este Si tú lo haces En un equipo Con recursos Limitados El tiempo De respuesta Es suma Y extremadamente Bueno Entonces Eso si lo Si hay que Reconocerlo Si tu enfoque Única Y exclusivamente Es Poder Hacer una tarea No estar pagando Licencias Subuntu Si es una alternativa O si es una opción Para ti ¿No? Y sobre todo Si pues obviamente Ahorita lo que es Microsoft Office 365 Ya se está pagando Este Tal vez Los cracks De De las versiones 2019 2016 Ya no las puedes pagar O Digamos Si es que ya no las Si es que tú las quieres Ejecutar con Wine O te lo quieres bajar Portable Hay muchas Cosas Que no se pueden hacer Debido a las rutas En cómo está Estructurado el sistema Entonces Aquí meramente Incluso hasta los Keygems Requieren de librerías Para poderse utilizar Entonces Hay gente que Pues prefiere Evitarse de problemas Tener una alternativa Que le funcione Y ya está Bien ¿No? Yo a día de hoy Ya no soy de utilizar Este Programas de oficina Yo de hecho Casi creo que estoy Olvidando algunas Fórmulas Pero pues Nunca está de más ¿No? Incluso Pudiera decir Que yo lo ocuparía Más como visualizador De Una persona externa Como lo era Las chulas piernas Se nos fue Las chulas piernas No les di la mala noticia Pero Ya renunció Ya renunció A las chulas piernas Ya no voy a ver Esas piernotas Todas las mañanas Ya no Ya se fue Ya después Les voy a contar Este Tal vez Como la conocí Como la traté En que situación estaba Porque muchos me decían Oye Porque no les Que sea tu novia O así O ya anímate No se podía Por muchas situaciones Este Pero pues bueno Eso ya se los dejo Para otro video Like si quieres Si quieres un blog Hablando de las chulas piernas Este Y Cambio de nombre Masivo Esto es para los archivos Y Que más Que más Que más Gestor de archivos De tuner Gestor de tareas Y una herramienta Importantísima Gigolo ¿No? Acerca de Una interfaz sencilla Para conectarse Y montar sistemas De archivos Locales Y remotos Que aquí Pues esto ya Lo estaríamos aventando Más hacia un Debian O ya nos estaría Orillando un poquito Más para allá Pero nunca está de más ¿No? Y ya parte Simplemente Porque lo utiliza El instalador ¿No? La herramienta De búsqueda Entonces Por este paseo General De todo el sistema Operativo Está muy completo Yo creo que Ya la pudiera Yo considerar Como una distribución Ya no tan Out of the box Porque lo único Out of the box Que tiene Es LibreOffice Entonces Para mí Ya pasa a ser Una distribución Modular Una distribución En la que ya Nada más Le vas Colocando el software Que tú necesitas Por ejemplo Skype TeamViewer Chrome Este Yo que sé ¿No? O los de siempre Que Bueno GIMP ya lo tiene Entonces sería Krita Este VLC Este Remina Lollipop Teams ¿No? Entonces ya nada más Es cuestión de irlo Complementando De irle metiendo Herramientas extra Y lo vas a dejar Al click ¿No? Y pues la ventaja Es el consumo De recursos Ahora En cuanto al soporte De idioma También es de los Más Más completos Que me ha tocado ver Los instaladores Súper sencillos O sea Vean Aquí prácticamente Le das Incluso hasta Descargar Si es que tienes Conexión a internet Marcar esto De los programas De hardware Y wifi Que esto también Es sumamente importante Sobre todo Si lo estás Haciendo en una laptop Yo te recomendaría Que lo marques Le damos en continuar Verifica La conexión a internet Yo lo de instalar Las actualizaciones Lo dejo a la post Instalación Para que no me crashe Y no me haga Este tipo de cosas ¿No? Y pues tan fácil Como darle En nuevamente Sustituir ¿No? Usadas recientemente Vamos a ponerle Pantalla Lo tenía Una resolución De Creo que era Esta Entonces Sigue teniendo Los bugs Pero ya son Menos ¿No? Eso es porque Pues obviamente Ya Ya este O sea Sigue siendo Un Ubuntu Por más que lo quieran Disfrazar Sigue siendo Un Ubuntu Pero aquí dice ¿No? Instalar Subuntu Junto Al Linux Mint Debian Edition En este caso Si tú tienes Un Windows Te va a decir Instalar Subuntu Junto a Windows 10 ¿No? O borrar Todo el disco Duro O sea Ya cuando Estás decidido Hacer ese cambio Que obviamente No tiene Nada de dificultad O sea Igual Muchos Piensan Que Van a buscar El tutorial Específicamente Para Subuntu ¿No? De ¿Cómo Instalar Google Chrome Para Subuntu ¿No? Es que Lo tienen Que buscar ¿Cómo Instalar Google Chrome En Ubuntu ¿No? Entonces Todo lo que Te sirva Para un Ubuntu O todos los Tutoriales Que existan Para un Debian Te van A servir Aquí Perfectamente Bien O pues Más opciones Que es directamente Pues ir Particionando ¿No? Entonces En mi caso Yo lo voy a dejar Así Porque todavía Voy a seguir Utilizando Linux Debian Edition 4 Para Algunos Tutoriales Nada más O Configuración Adicional Pero Incluso ¿No? Este En el canal Hay tutoriales De cómo Instalar El kernel Sanmod Entonces Todo lo que Aplique Para un Ubuntu Son Exactamente Los mismos Pasos Entonces Yo Yo pudiera decir Que la única Limitante Que tiene Un Ubuntu Es La capacidad Del usuario Y La inteligencia Que se tenga ¿No? Porque Pues en realidad No hay límites Yo creo que Ya cuando tú Estás En tu día a día Con tus tareas De siempre Pues esto Ya no viene A ser Como que Un impedimento ¿No? O sea Yo creo que El entorno Ya viene A ser Lo de menos Y considero Que Desafortunadamente Se le ha ido Atribuido Un mal uso Debido al Mal uso De los usuarios Porque si Esta distribución La dejaran de ver Para revivir A los muertos Que son Distribuciones Que diga Equipos De hace años Si ustedes Dejaran de ver A Subuntu Como La alternativa Para revivir Equipos Se hubiera Se hubiera salido De ese concepto Y ya estuviera Sustituyendo A Linux Mint Porque tiene Prácticamente Todo ¿No? E incluso Yo no le veo Sentido Gente que trata De ponerle XFC A Linux Mint ¿No? Teniendo alternativas Que están Así de pulidas Como Subuntu O sea Que ya no tienen Relleno Que ya no tienen Este Tantos ajustes Heredados Y aquí te lo dejan Un poquito más A control Y decisión Personal Entonces Ya como opinión Muy personal Ajá Muy muy personal Siento que Tardo o temprano O va a salir Un entorno Nuevo O Plasma Se va a pulir Tanto a tal grado De que Subuntu Pueda peligrar O XFC Como tal En cuanto a El uso ¿No? Y va a pasar Exactamente Con Como lo que fue Con Genome Classic A comparación Del Genome Shell Va a llegar A un punto En el que Ya no se pueda Sostener A sí mismo ¿No? Entonces O una de dos O aprovechan Y le dan El apoyo A esta Distribución Al entorno Para que se siga Manteniendo Como ya está Que de hecho Incluso Sigue siendo Un Un representante Muy grande En distribuciones Del tipo Manjaro Por ejemplo Manjaro Con XFC Sigue teniendo Un lugar allí Tal vez Hasta incluso Por nostalgia Al menos En mi caso Fue con Backbox Se sigue Manteniendo allí Y es por algo Por hacer las cosas Bien Y de la manera Más simple Posible Entonces Este Pues denle Una altern Bueno Una Una Oportunidad ¿No? Si tú tienes Un equipo Con recursos Limitados Que todavía No tienes Una Gráfica Dedicada Que todavía Estás Con la Integrada Que tienes Una Laptop Quizás Del tipo Thinkpad De las Que no Tienen Tanta Potencia Pues Si viene A ser Una Opción O tal Vez Incluso La Única Debido Al consumo De recursos Entonces Hasta aquí Lo estaríamos Dejando Espero Te haya gustado Espero Le des Una Oportunidad Y pues Me comente Esta experiencia Porque yo sé Que en mi canal También hay Muchos usuarios De Le agarraron Un cariño Pues A la Distro Y pues Nada Yo si ocupara Una Pues sería Subuntu Entonces Porque pues Es que ya es un Ico Es como Ubuntu Es como Como algo Que ya vino Para quedarse O sea Pueden haber Miles de derivadas Pero Subuntu Es Subuntu O sea No hay de otra Y pues Eso sería todo Por mi parte Yo soy Satiel Y nos vemos En la Próxima Ah por cierto Por cierto Por cierto Ya estamos dándole En el Azure Lane O sea Espero Si llegaste hasta Esta parte Del video Este Lo más probable Es que Inmediatamente Después de haber Grabado aquí Y de haber Subido el video Ya esté transmitiendo En Twitch Le voy a dar Unas dos horas Aproximadamente Entonces Ahí vamos a estar Por si tienen Alguna duda O me quieren ver Jugando el juego De las monas chinas Y pues Recordándoles Este Pueden donar Para apoyar El canal En Paypal.me Slash Satiel En Patreon.com Slash Satiel O comprando Con el link De Amazon Que estará En la descripción Del video Y pues Síganme en mis redes Sociales Arroba Carlmes Satiel En Twitter Facebook E Instagram Si tienes dudas Si tienes Este Tal vez algún error Coméntalo Este Coméntalo En el grupo De Facebook Mi grupo Se llama Linux Navi Si tú puedes Adjunta Una captura De pantalla Y yo le voy a sacar El tutorial De cómo solucionar Ese error Cualquier Distribución De la que tú Vengas Allí vas a ser Bienvenido Y pues bueno Este Ya casi llegamos A los mil usuarios En el grupo De Facebook Muchísimas gracias A todos Y pues Recordándoles Síganme en Twitch Twitch.tv Slash Satiel Que ya estamos Llegando a los 200 seguidores De ese lado Y pues Nos estaríamos Viendo En la próxima Bye Chau